La pepa, ojo, cuchillo, mire, vea, no tiene mojera, con color el nadamiento. Bueno, lo siguiente, sacamos las orejitas, y tiene la trompita. Listo, tres, y uno. Miren si tuvieron ideas, ustedes van a desechar alguna de acá, ¿no? La pepa, ¿no? La pepa, ¿no? Ay, los niños, sí. Miren si tuvieron ideas, y separamos la masita, sin pintar todavía. Profeza, y ya les escordé. Vea, dice, con la pepa es lo mismo, cilindro. Ya le tire el reloj que tiene ahí, a 180, y ahí está ahí. Supuestamente la trompita, y las orejitas. Ya terminaron la puca. Ya casi. Con la osadita le puede ayudar con las moñitas, también le quedan muy bonitas. Son colores que le ayudan a muchas figuritas infantiles, femeninas. La figura sería esta, ¿no? Ahora, en estos momentos, esa sería otra clase. ¿Cuántos rollitos son? Son tres. Cuatro. A ver. Cuatro. Cuatro. La cabeza, la trompa y las orejitas. Unos. 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 Ahora, hoy día. Ya que ya es otra clase, la vamos a craquelar. Queda mucho más prolija, queda mucho más bonita. Pero la idea es que se llenen. y se diga yo puedo hacer una pepa no tengo molde la puedo hacer maestro esta es la clase número que cuál es la idea que ustedes digan ay profe yo quiero hacer de pronto esta figura mire lo fácil que es no sé qué clase de su mente sólo utilizamos el cuaderno las primeras dos clases es una mano pepa recuerden que la idea de hoy es que ustedes entiendan que el glaseado se puede trabajar antes y después y y Gracias por ver el video.